Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la FIA restringe el acceso a la parrilla de salida antes del inicio de cada carrera y bueno, como sabemos el toque de queda también va a haberse reducido debido a los nuevos protocolos de seguridad y hablemos un poco de aquello, bueno, como parte de los cambios que fueron aprobados por el Consejo Mundial del Deporte Motor que ya se comentó anteriormente, la FIA ofreció más información sobre dos de los más importantes de manera que, de esta manera han explicado las nuevas restricciones para la parrilla de salida y la nueva reducción del toque de queda bueno, como medida preventiva para cumplir en todo momento con los nuevos protocolos de seguridad debido al COVID-19 la Fórmula 1 informó también que se va a reducir el número de personas que habitualmente pasean por la parrilla de salida antes del comienzo de cada gran premio, por lo que a partir de ahora solo se va a ver al personal estrictamente necesario bueno, la primera modificación al respecto será la apertura del pitlane anteriormente se abrirá a falta de 40 minutos para el inicio de la carrera pero a partir de esta temporada solo lo harán 30 minutos antes de que el semáforo se apague bueno, en cuanto al personal, también aclaró la FIA que solo se va a permitir el acceso a la parrilla máximo de 40 empleados de cada equipo por monoplaza, eso sí, cuando suene la famosa alarma que avisa que de que solo quedan 5 minutos para el inicio de la carrera, 24 miembros de cada automóvil van a tener que abandonar la parrilla dejando solo 16 después de la segunda alarma 3 minutos bueno, debido a los nuevos protocolos de seguridad que va a provocar una pérdida de tiempo inevitable para los equipos, tanto la FIA como la Fórmula 1 decidieron reducir de 9 a 8 horas la duración del toque que queda antes del inicio de los entrenamientos libres 1 del viernes y de los libres 3 del día sábado de esta manera los equipos tendrán una hora más para trabajar en sus automóviles una cosa que sí se mantiene son las excepciones, a cada equipo se le va a permitir dos excepciones en distintos grandes premios durante toda la temporada y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao